muy buenas a todos pequeños zarigüeyes amigos del canal hoy quería venir a contaros una cosita y es que hoy es mi cumpleaños ya 37 tacazos y si torrente cumple 37 tacos y eso y con motivo de ello pues se me ha ocurrido de que hoy va a empezar una nueva serie no sé qué parecerá y que se llamará mundo torrente en el cual puede ir por ahí como siempre tiene que sonar el whatsapp cuando es igual a vosotros y eso que empezaré con una nueva serie se llamará mundo torrente y será completamente en survival no sé creare un mundo y ahí iré haciendo mis aventurillas y mis cosas y todo lo que os vaya ocurriendo que me vayáis diciendo en comentarios así que nada sin más pues os espero y que me digáis lo que opináis nada más amigos nos vemos en el próximo vídeo así que chau chau hasta luego chavalote ya sabéis nos hagáis muchas pajillas